O sea, habla de lo que vas a decir, no me pregunto. No quiero saber nada, gracias. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que ahora Vicente Fernández únicamente está a la espera de un milagro para que pueda sobrevivir. Esta mañana se reportó que el cantante tuvo algunas complicaciones en su estado de salud. Recordemos que él se encuentra hospitalizado desde el mes de agosto de este año 2021. Tristemente, él tuvo que reingresar a terapia intensiva. El pasado 1 de diciembre fue durante la nueva emisión del programa Venga la Alegría que los conductores mencionaron que Alejandro Fernández durante una entrevista había tenido una actitud bastante diferente. Con esto ellos dieron a entender que efectivamente el estado de salud del intérprete mejor conocido como el Charro de México no estaba muy bien que digamos trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas, un hecho que en esta entrevista el conocido potrillo no aclaró. Por favor, si estás bien enterado, o sea, habla de lo que vas a decir, no me pregunte. En el matutino de Azteca, Ricardo comentó que sí le preocupaba mucho el hecho de que Alejandro Fernández no haya aclarado este rumor. Ahora que se sabe que el cantante reingresó a terapia intensiva, se sabe que hay una situación pulmonar, que no están terminando de ceder. Al parecer las cosas van muy mal. Durante todo el tiempo que Vicente Fernández ha estado en el hospital, su familia se ha mostrado muy abierta al dar a conocer el estado de salud del intérprete. Sin embargo, en esta ocasión Alejandro dijo que no tenía absolutamente nada que decir. Él simplemente pudo haber respondido, ¿saben qué? Eso no es cierto. Mi papá no tiene esto, no tiene lo otro. Él está bien, él está tranquilo. Pero fue todo lo contrario. Alejandro se guardó. Este rumor lo que hace pensar que puede que sí sea cierto. Durante este tiempo hemos podido ver que en cuanto sale algún rumor, la familia luego luego sale a aclararlo. Ellos salen diciendo, no es cierto, son tonterías. No es la verdad. Pero Alejandro hizo todo lo contrario. No lo quiero saber nada, gracias. Posteriormente, Flor Rubio comentó que para ser específicos, uno de los pulmones de Vicente Fernández no se encontraba muy bien, que eso ponía su situación aún más delicada. Aún así, debemos de mencionar que hasta este momento no hay ningún pronunciamiento oficial. De igual manera, los conductores de Venga la Alegría mencionaron que debemos de estar al pendiente de cualquier comunicado que exprese a la familia a través de redes sociales. Y la salud de tu papá en el comunicado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, yo lo amo. Quien tampoco está pintando un panorama favorable para la dinastía Fernández es la periodista argentina Olga Wernand. Ella escribió el muy polémico libro, El último rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández. Olga mencionó que Vicente no saldrá del estado en el que se encuentra. Debido a que el nombre de Olga y Vicente Fernández ha estado muy entrelazado en estos días, en la entrevista que le hicieron a Alejandro Fernández también mencionaron su nombre. Si de por sí él no estaba con toda la actitud de hacer entrevistas cuando se mencionó a Olga, vaya que se sintió demasiado. El cantautor no se mostró muy contento e incluso cuestionó la credibilidad de esta escritora argentina. ¿Y quién es una argentina para hablar? Me vale menos. Muchos dijeron que al momento Alejandro Fernández intentó hacer como que él no sabía nada al respecto. Pero ya cuando se le cuestionó directamente sobre Olga y él respondió de esta manera, claramente podemos ver que él sabe perfectamente de qué están hablando. Aún así, la conozca o no, Alejandro no quiso hablar absolutamente nada. Pero igual se puede tratar por la situación tan delicada que está viviendo su papá. Tal vez él simplemente está concentrado en el estado de salud de su padre y nada más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.